¡Suscríbete al canal! Estoy viendo acá a hotel, mientras estoy viendo billeteras de cuero acá en el pueblo ¿Cómo llamaste pueblo? Paipa Ah, Paipa, cierto Bueno, estamos buscando un hotel para quedarnos a dormir acá, esta noche Mientras estoy ofreciendo billeteras de cuero Así, con esto voy a dormir Con esto voy a comer y a dormir ¿A qué te salís? A ver, déjame ver este todo, lo que es ropa Ah, con el cuero, imposible, se lo ven Vamos a preguntar, ¿eh? No, yo, yo No, 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 no god No, 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 no.